Se origina un brote en la zona de medicina interna del hospital Rafael Méndez de Lorca. Hay cuatro pacientes afectados por lo que las visitas se han suspendido. Enseguida ampliamos información. En tan solo dos meses, los rastreadores de Lorca han gestionado 1.500 positivos y han rastreado a 6.000 contactos estrechos. De media han podido comprobar que cinco personas se saltan la cuarentena a la semana. Localizan a un perro desnutrido en una vivienda de águilas. El animal no tenía ni comida ni lugar donde resguardarse. Su propietaria ha sido investigada por presunto delito de maltrato animal. Incertidumbre en el sector pesquero por el precio del mariscón de cara a las navidades. De momento se mantiene, aunque la gamba sí que está más cara. Que haya o no reuniones navideñas va a ser clave para los pescadores. El hospital Rafael Méndez de Lorca ha registrado un brote de coronavirus en su planta de medicina interna. Buenas noches y bienvenidos. Hay cuatro pacientes afectados, por ello se han prohibido las visitas a pacientes para evitar contagios, ya que su origen puede deberse a esta circunstancia. Inquieta el brote de COVID que se ha registrado en el hospital Rafael Méndez de Lorca. Son pacientes por lo menos vulnerables. Estaban ingresados en el hospital por otras causas, por problemas cardíacos. Concretamente en la planta de medicina interna. Después de llevar varios días, incluso algunos llevaban más de 20 días ingresar en el hospital, de pronto empiezan con síntomas y a encontrarse un poquito mal, se les hace la PCR y han salido positivas. Ya hay cuatro pacientes afectados. Si usted tuviera un familiar en el hospital, entendería que no se puede... Pues mire usted, ahora no lo he tenido, pero antes lo he tenido y ya se me ha muerto. Y lo entendería. Un origen que parece estar claro y que podría ser fruto de una irresponsabilidad. Algún familiar que ha venido pendiente del resultado de una PCR que después, posteriormente, fue positivo y en cambio vino a cuidar a su familiar. Ahora pagarán justos por pecadores porque se restringen las visitas a todos los pacientes. En estos primeros días del manejo del brote, solo vamos a permitir que estén en el hospital aquellos cuidadores que sean imprescindibles para los pacientes. El personal que ha estado en contacto con los pacientes positivos están a la espera de realizarse las pruebas PCR para ver si están o no infectados. Del que estamos también muy pendiente es del brote originado en el Colegio de Educación Especial Pilar Subriere de Lorca, que suma otro positivo más, el de un profesor, y con él ya son 19 personas afectadas entre alumnos y docentes. Además, hay una veintena de aislados. El centro fue intervenido la semana pasada por salud pública y el servicio de residencia ha sido suspendido. El protocolo que se sigue en este tipo de centros es distinto porque los alumnos positivos deben guardar una cuarentena más larga de entre 14 y 17 en días. Es el brote que, a día de hoy, más preocupa en la Ciudad del Sol. Todo esto tras un fin de semana donde los nuevos positivos por coronavirus no han bajado de los 400. En esta jornada se ha producido un notable descenso de los nuevos casos en la región. 243 nuevos positivos por coronavirus es la cifra que deja este lunes. Recordamos que los lunes siempre es el día que se registra el dato más bajo de la semana debido a la menor realización de pruebas. Aún así, de estos nuevos casos, 17 corresponden a Lorca y 6 a Totana. Suben de nuevo los ingresos hospitalarios con dos ingresados más y ya llega hasta los 610 hospitalizados. Un dato que también aumentan los pacientes en UCI con 106. Continúa también siendo preocupante el número de fallecidos. En este lunes se han registrado nueve fallecimientos más. Se trata de seis varones y tres mujeres de entre 73 y 90 años, vecinos de Murcia, Cieza, Yecla y Molina de Segura. Actualmente hay 11.676 personas en la región afectadas con esta enfermedad, de las que 11.069 se encuentra en aislamiento domiciliario. El portavoz del Comité de Seguimiento, Jaime Pérez, ha hablado sobre la tasa de incidencia acumulada y la estabilización de la curva de contagios. La tasa de incidencia acumulada de 14 días descendía a 715 casos por 100.000 habitantes, mientras que a principios de semana esa misma tasa era de 795 casos. Como vemos, una rebaja de 80 puntos que denota que estamos mejorando y que el esfuerzo colectivo, afortunadamente, se traduce en frutos. Las medidas acordadas están dando su resultado y estamos conteniendo la curva. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que esto es una situación en la que lo primero que se ve, tanto para lo bueno como para lo malo, son los casos. Es decir, cuando vamos bien, lo primero que se ve es una reducción del número de casos. Bien, pues Lorca ya se está preparando ante una posible tercera oleada de la pandemia en invierno. Se han aumentado los rastreadores municipales, ahora son 37 voluntarios los que llaman a los positivos y también a sus contactos estrechos. Desde que se pusieron en marcha hace dos meses han podido comprobar que de media cinco personas se saltan la cuarentena a la semana. Trabajan los siete días de la semana por la mañana y también por la tarde. Su misión es rastrear a los positivos y a sus contactos estrechos. Tenemos un objetivo y es que haya cero contagios en la calle y cero contactos de esos contagios. Su labor ha sido clave para frenar la expansión de los contagios en Lorca. Ejemplo de ello lo encontramos en la pedanía de Zarcilla de Ramos. Una mujer dio positivo, contagió a otras personas que a su vez asistieron a varias reuniones familiares. El resultado fue un brote con 25 afectados. Se intentaba localizar hasta el máximo de los posibles contactos, se hablaba de forma diaria y periódica con ellos. Complicada labor, pero consiguieron localizar a todos los contactos de los positivos y erradicaron el brote. Y aunque la mayoría de los lorquinos a los que llaman coopera... Nos han llegado a insultar o nos han llegado a esquivar. Así es como han podido comprobar que de media cinco personas a la semana se saltan la cuarentena. El de ayer decía que no iba a guardar cuarentena, que no iba a hacer nada. Los rastreadores lo habían llamado hasta en 17 ocasiones. También han encontrado a quien va al supermercado en periodo de aislamiento. Se detectó a una persona que estaba comprando en Mercadona. Ante un caso así, es la policía la que toma cartas en el asunto. Gracias a sus llamadas... Se ha hecho un seguimiento en estos dos meses de más de 1.500 casos positivos. Con 6.000 contactos estrechos, también seguimiento a esos contactos estrechos de los 1.500 positivos. Los centros de salud de Lorca se han descargado y han podido atender a otros pacientes. Vamos con más asuntos. Denunciadas 12 personas en Mazarrón por hacer botellón e incumplir el toque de queda. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado en las afueras de la localidad costera. Eran los vecinos quienes daban la voz de alarma a la policía. Los agentes rápidamente acudían al lugar donde denunciaban a 12 personas por consumir alcohol en la vía pública e incumplir con el toque de queda. Desde la policía local agradecen la colaboración de los vecinos para perseguir este tipo de actitudes irresponsables, ya que ellos sí que respetan la ley y se quedan en casa. Y rescatado un perro desnutrido en una vivienda de águilas fueron los vecinos quienes alertaron al Seprona sobre el estado de abandono del animal. Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación y localizaron un domicilio de planta baja en cuyo patio de luces se encontraba el perro pequeño y de raza indeterminada con evidentes signos de desnutrición y sin lugar donde guarecerse durante los dos últimos meses. La propietaria del animal, española y de 35 años, ha sido investigada como presunta autora de delito de maltrato animal doméstico. Al parecer el perro estaba con vida gracias a una vecina del edificio, ya que desde su ventana utilizaba una cuerda para bajarle al animal un recipiente con pienso. Finalmente, el perro ha sido entregado por su propietaria a una asociación protectora de animales para su futura adopción. En Lorca se van a limpiar varios solares inmuebles del casco histórico por más de 32.500 euros ante el riesgo por su estado que supone para los ciudadanos. Se trata de obras de urgencia necesaria para lo que se ha recurrido a ejecuciones subsidiarias que necesitan que el juzgado dé la correspondiente autorización. Las actuaciones incluyen los solares de las calles Francisco Muñoz Barberán y la calle Envenavente, cuyo solar se cerrará, así como los inmuebles de las calles Puerta de San Ginés y Gigante. Unas obras en las que se quitarán los escombros y la maleza también se vallarán, se hará la correcta evacuación de las aguas pluviales, se retirarán aquellos elementos en las fachadas o edificios que tengan riesgos de caída y se consolidarán los muros de las fachadas, así como la reparación de las grietas. El coste de estos trabajos será asumido por sus propietarios. El Partido Popular de Lorca ha propuesto ampliar las líneas de transporte urbano con las pedanías. Aseguran que esta mejora ya se puede llevar a cabo porque los permisos vigentes caducaron en diciembre del año pasado, por lo que proponen la creación de dos líneas. Por cierto, que una circular que une las pedanías altas con el casco urbano reforzaría la línea que enlaza Lorca con Caravaca y otra que recorra la antigua carretera Ande Águilas para dar servicio a los vecinos de Campillo, Purias y Almendricos, para lo que habría que reforzar la línea que presta servicio desde Guazamara. Además, han pedido que se agilice la entrada del servicio piloto del taxi rural, una iniciativa que han querido recordar que está en estudio desde hace ocho meses. Pues bien, la concejala de Transportes, Irene Jodar, ha respondido a estas propuestas afirmando que no haría falta reforzar las líneas de autobús Caravaca-Lorca y Guazamara-Lorca si el gobierno regional del Partido Popular no las hubiera recortado con la excusa de la pandemia y que el Partido Popular debería apoyar la renovación de la flota de Limusa. Pues el portavoz del PP, Fulgencio Gil, también ha anunciado que su partido a nivel nacional va a presentar una serie de enmiendas para que se incluyan en los presupuestos generales del Estado. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados va a presentar enmiendas al proyecto de presupuestos generales del Estado para la inclusión del 50% de la bonificación del IBI para Lorca que queda pendiente, de los 3 millones de euros para inversiones en pedanías que quedan pendientes del convenio de reconstrucción tras el terremoto y también un tema que parece que a algunos se les ha olvidado y que sigue pendiente, la bonificación del 50% de la parte estatal de los intereses por las ayudas de los terremotos. Se bonificó la de la comunidad autónoma pero el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, todavía no ha cumplido ese compromiso y lo vamos a exigir también vía enmiendas a los presupuestos. Izquierda Unida Verde es en Delorca, ha pedido nuevas ayudas a la hostelería. Según el partido, de la cantidad de dinero destinada para los autónomos, tan solo se han invertido casi 280.000 euros de los 700.000 que había para ayudar a este sector. Además, han solicitado que el alcalde exija al gobierno regional que se convoquen ya las ayudas a fondo perdido para bares y restaurantes anunciadas para afrontar los gastos por el actual cierre en decretado. Un anuncio del que aún no se han concretado ni convocatoria ni cantidades y sin esa ayuda han denunciado que abandonan a su suerte a todo el sector de la hostelería. La concejala del partido, Gloria Martín, ha denunciado también la sensación de acoso que sienten algunos hosteleros que hacen servicio para llevar por parte de la policía local. También queremos trasladar esta mañana la sensación de acoso que nos cuentan que sienten los hosteleros que han decidido mantener abierto el servicio de alimentos para llevar. Parece que la policía municipal está levantando actas a algunos establecimientos porque sus clientes deciden quedarse en la puerta tomándose el café. Nosotros queremos pedir que no se castigue a la hostelería por comportamientos individuales ajenos a la voluntad de los trabajadores de estos locales y también queremos ponernos serios y hacer un llamamiento a los vecinos para que no pongan en riesgo el mantenimiento de esta actividad. Si queremos mantener nuestros bares, nuestros restaurantes, tenemos que ser responsables. Vamos con más asuntos. Genera incertidumbres a ver si se podrán celebrar o no las comidas y cenas navideñas. Un plato estrella de estas celebraciones es el marisco, un sector que también está notando los efectos de la pandemia este año. A pesar de la situación que vivimos, el precio por ahora se mantiene. Cualquier ocasión es buena para disfrutar de este manjar. Normalmente los fines de semana. Normalmente la temporada baja, cuando es temporada alta no. Y ahora que se acercan las comidas navideñas, todavía más. Quiquilla, gambas, algunas cigalicas. Pues mis cigalas, las gambas, las gambas rojas de aquí de Águila. Es el plato estrella para fechas señaladas, sin embargo este año se espera con incertidumbre. Es que la verdad que esto es un producto que no sabe cómo va a reaccionar la gente. No lo sé, no se pueden juntar, pues habrá menos, evidentemente menos mariscos y menos celebraciones, pienso yo. No se sabe si la gente se va a poder juntar en las casas, en los restaurantes cerrados, entonces ahora mismo está la cosa en el aire. Y es que esta pandemia también está pasando factura en la venta del marisco. Se ve a la gente muy retenida a la hora de comprar. Vamos al día. No sabemos tampoco la Navidad, si se va a poder pasar en familia, si van a estar solos. Una cosa que no se ha visto tan afectada ha sido el precio. Simplemente pescan menos. Entonces los precios se mantienen, básicamente. Ahora mismo estamos a menos igual que estaba el año pasado. Ahora mismo no se nos da gran diferencia. La gamba ha sido el único producto que sí ha aumentado su precio. La gamba roja es muy poca y se ha encarecido. El pulpo, un año más, se mantiene. El pulpo lleva tiempo, no es que salga mucho. El precio del pulpo fresco está sobre los 16-17 euros el kilo. Más o menos está igual, prácticamente. El pulpo no es una cosa que haya cambiado mucho. Solo queda hasta el 24 de diciembre esperar a ver cómo evoluciona esta situación. Y si nos están viendo desde las pedanías, escuchen, porque las oficinas descentralizadas de Cazalla y La Pulgara volverán a abrir. De momento, solo se atenderá al público con cita previa, la cual se puede pedir llamando al 619-4905-70 o a través del portal municipal. Las oficinas de estas pedanías prestarán servicio a partir de mañana, 17 de noviembre, y el miércoles, 18 de noviembre, respectivamente, en horaria de mañana de 9 a 2. Desde el Ayuntamiento piden a la población que sea puntual al acudir a cualquiera de las oficinas para evitar aglomeraciones de personas ante la actual situación sanitaria. Puerto Lumbreras quiere facilitar nuevas inversiones en el municipio y para ello va a urbanizar el sector SR2 para que se instalen nuevos proyectos empresariales. Se trata de la aprobación del plan parcial municipal de este sector SRN2, cuyas obras de suelo industrial están orientadas al sector servicios. El objetivo es que el municipio sea atractivo para que lleguen nuevas inversiones, facilitar también la llegada de las mismas y así generar más puestos de trabajo. También se está trabajando en otras medidas para atraer empresas, como la reducción de trámites burocráticos para su implantación y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Y continuamos en Puerto Lumbreras. Se ha firmado un nuevo acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores municipales. Un pacto que tendría una vigencia hasta el año 2023, pero que primero debe ser aprobado en el Pleno por todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento. Se ha acordado con los sindicatos para dar mayor facilidad e importancia al teletrabajo siempre que el puesto lo permita y el trabajador municipal quiera acogerse a esa nueva forma de trabajar. Ambas instituciones reconocen que así se garantiza los derechos de los trabajadores, permite que estos desarrollen mejor sus labores y como consecuencia permite también atender mejor a los lumbrerenses. Para los próximos días se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 11 grados, vientos de componente oeste flojos. Y apunten estos planes que les recomendamos. En Lorca podrán acudir a la exposición fotográfica con motivo de los actos conmemorativos de San Clemente. Será a las 7 y media en la calle Lope Gisbert. En Alhama pueden visitar y hacer senderismo por Sierra Espuña, uno de los entornos naturales más emblemáticos de la región. Y también en Lorca podrán realizar la ruta Murbiedro, en la zona del Club y Pico, un camino de unos 7 kilómetros para conocer mejor el municipio. Lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan, es la hora de la actualidad deportiva. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Marca del Valle del Guadalentín, Lorca Águilas y Puerto Lombreras, así como también a nivel nacional e internacional. Primer sensación, primer bloque, Copa del Rey. El Club de Fútbol Lorca Deportiva le ha tocado uno de los peores rivales que le podía tocar en suerte y es que se va a medir al Club Deportivo Numancia. Será el próximo 18 de diciembre, además lejos del estadio Artés Carrasco. Eliminatoria, partido único que se va a disputar en Los Pajaritos, en la localidad de Soria. El Club Deportivo Numancia, que es un equipo en el que milita Vicoro, el que fuera central del Lorca Fútbol Club, y Juan Carlos Menudo, el centrocampista ex del Cartagena. Está en tercera posición del Grupo 1B y es un equipo que lo va a poner realmente complicado, uno de los grandes equipos de la categoría y que tiene como objetivo el retornar de nuevo a la segunda división A. Mal partido, mal desplazamiento para los de Iván Urbano. La eliminatoria, recuerden, partido único el 16 de diciembre. Además, el Racing Murcia va a recibir en su terreno de juego al Levante, el UCAM Murcia en el B-Soccer de la Condomina a Real Betis de primera división. El Atlético Pulpileño jugará contra el Club Deportivo Lugo, un partido que si la Real Federación Española de Fútbol no autoriza a que se juegue en el San Miguel de Pulpí, se podría jugar en el Estadio Artés Carrasco. El Cartagena se medirá al Pontevedra en tierras gallegas y el Yeclano Deportivo al Rayo Majada Onda en tierras madrileñas. En líneas generales, mal sorteo de Copa del Rey para los equipos de la región de Múl. Esto es lo que nos deja la segunda división. Hablamos de segunda división B. El Club de Fútbol Orca Deportiva conoce a su rival en Copa del Rey, el Club Deportivo Numancia, pero el próximo domingo, 5 de la tarde, recibe en el Estadio Artés Carrasco al Yeclano y además lo hace después de golear en un partido amistoso por seis goles a uno ante el Cartagena FC, un equipo de menor entidad, pero eso sí, había que marcar goles, los delanteros tenían que coger confianza y eso fue lo que hizo el equipo de Iván Urbano. 6-1, tantos de Bolo, Carrasco, Selú, Marconato, Oliva y Legaz para los Lorquinos y Amet para los Albinegros. La mejor noticia, el regreso de Cristian Brindos que un año y ocho meses, después de estar apartado de los terrenos de juego, volvió a disputar un partido de fútbol. Ahí están viendo algunos de los goles de ese amistoso jugador sábado por la mañana y ayer el Lorca Fútbol Club en el Estadio Artés Carrasco empató a uno ante el Mazarrón, crisis deportiva en la que continúa el equipo de Roberto Torres que va a venir a la ciudad de Lorca mañana martes o el miércoles, entre otros temas, para hablar de la plantilla e intentar solucionar los problemas que se generaron en esa videoconferencia en la que les indicó que no conocía sus envolumentos, hablar de posibles salidas y sobre todo negociar la llegada del nuevo técnico Juan José Asensio. El técnico Lorquino estuvo viendo el partido en el palco del Estadio Artés Carrasco se perfila como el relevo de Víctor Duz. Sensaciones a nivel deportivo malas, a nivel institucional que se esperan recuperar. Y hablamos también en tercera división del Águilas, el equipo aguileño que jugaba en su renovado terreno de juego en el Rubial ante Lucan Murcia, un partido donde merecieron más los de Vicente Emir. Tuvieron numerosas ocasiones en la primera parte, pero fue el equipo universitario el que se adelantó por mediación de Frank. 0-1, se llegó al descanso y en la reanudación, Íñigo Barrenechea, el futbolista vasco, fue el que puso el empate a uno. Precisamente cuando se logró el empate fue cuando llegaron los mejores minutos para el equipo universitario que llegó a fallar una pena máxima por mediación de Paul. Al final, reparto de puntos en un partido en el que el Águilas pudo ganar y también pudo perder. Vicente Emir es el técnico valenciano del Águilas y hacía valoración precisamente de ese primer punto conseguido en el Rubial. La verdad es que hemos hecho una primera parte yo creo que muy buena, una primera parte donde hemos tenido mucho la posesión, una muy buena presión, con bastantes ocasiones de gol para materializar, por lo menos para irte con una ventaja en el marcador. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, a veces ellos te llegan una vez y te la hacen, tú tienes todo el peso del partido, no consigues hacer gol en las cuadras que te acercas. Sensaciones del Águilas que va a viajar hasta Murcia para medirse al Palmar el próximo fin de semana. Además, el Olímpico de Totana ganó 1-2 ante el Bullense, el Huercalovera perdió 2-0 ante el Cartagena FC y recuerden que descansó el equipo del Atlético Pulpileño. Y cerramos con Balomano porque remontada espectacular la del Ritec Balomano Águilas este fin de semana en el partido que le medía ante el UCA Murcia. El Ritec llegó a levantar un partido que llevaba perdido por 7 goles de diferencia a falta de tan solo 10 minutos. Buena recta final de los chicos de Lorenzo Alonso que tienen ahora mismo un pleno en casa. Cuatro partidos, cuatro victorias. Han logrado tres victorias en los últimos partidos lo que le hace ahora mismo colocarse en quinta posición de la tabla clasificadora. Se colocan en la parte alta el equipo aguileño y cerramos con la imagen del día que nos lleva a disfrutar de estos espectaculares saltos realizados por deportistas del mundo de la BTT. No temen a nada fíjense vaya salida como tienen qué desnivel importantísimo el desnivel y a partir de ahí un sinfín de acrobacias. Con estas bonitas imágenes les dejamos esta noche. La imaginación en cada uno de los saltos. Esto es lo más destacado que nos deja el deporte continúa la programación de Comarcal Televisión. Mañana más información deportiva va que pasen una feliz noche cuídense. Gracias.